Las pandillas y el crimen organizado son uno de los flagelos más grandes que sufre el pueblo hondureño. Recientemente el gobierno ha implementado una serie de medidas para garantizar que quienes cometan este tipo de delitos cumplan las penas establecidas, minimizando así la impunidad. Dentro de estas reformas, el presidente Hernández ha solicitado al legislativo implementar audiencias virtuales que eviten la fuga en el traslado de un reo o cualquier complicación. En pedir al Congreso la construcción de la normativa jurídica que nos permita poder llevar a cabo juicios usando la tecnología, el internet, en locales o especies de salones virtuales, en los centros penitenciarios nuevos particularmente. Esto nos va a evitar un costo muy importante en el traslado de los que están privados de libertad y están participando en un juicio. Estas audiencias virtuales nos permitirán tener simultáneamente a todos los participantes, aunque algunos de ellos estén en diferentes centros penales. Otra propuesta del mandatario es el uso de grilletes electrónicos. Esto puede repercutir en reducir el hacinamiento de las cárceles, los costos también de internamiento, limita los riesgos y costos de traslados, reduciría el costo de vigilar a una persona que tiene casa por cárcel y se asegura que no sale de ese perímetro de acuerdo al dispositivo electrónico. El presidente Hernández también anunció que buscará un consenso en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para asignar recursos a medicina forense del Ministerio Público para que realice un banco de ADN y un registro dental de la población penal. En Honduras, la población penal es de más de 17 mil internos y un poco más de 8 mil de ellos están condenados, pero se encuentran recluidos en cárceles con problemas de hacinamiento. Gracias por ver el video.